Hola, yo soy Estefanía y el día de hoy te platicaré sobre la salida de Joaquín López Dóriga del noticiero nocturno de Televisa. Y es que el próximo viernes será el último día en el que el teacher estará al frente del noticiero que condujo por 16 años. ¿Pero cuál es la razón? Aunque aquí entre nos se menciona que estas modificaciones responden a la crisis de audiencia y de ingresos publicitarios por los que está atravesando la televisora. Pero estos cambios no significan que el comunicador ya no esté al aire, ya que a partir del próximo 22 de agosto conducirá dos nuevos programas semanales. Una mesa de análisis y debate y además un programa de reportajes especiales y entrevistas. Sin duda el adiós de López Dóriga al noticiero nocturno dejará un gran hueco y sobre todo porque ya no tendremos sus errores para reírnos de ellos porque seguro recuerdas muy bien su famosísimo Juay de Rito. ¿Por qué este film? ¿Por qué de Rito? ¿Por qué de Rito? ¿Por qué de Rito? Como este, su paso por la televisión mexicana nos dejó momentos memorables que permanecerán por siempre en internet, como cuando opinó de Donald Trump. Yo insisto, Trump es un oportunista, es un cretino y si me voy al diccionario es un imbécil. Hay que ver la acepción del imbécil en el diccionario y verá usted que es un sinónimo de Trump. Y no lo digo como un insulto, sino como un retrato hablado. O también cuando se enojó porque no le avisaron que ya estaba al aire o cuando se preocupó tanto porque le hackearan su cuenta de Twitter y no sabía a quién recurrir. Pero también ha habido otras versiones sobre el inminente fin del comunicador en el espacio de la noche. Una de ellas son las acusaciones de la empresaria María Asunción Aramburu Zavala, quien dijo que López Dóriga intentó extorsionarla con la cantidad de 5 millones de dólares. Y una más dice que todo se debió a un reportaje que detalla el modus operandi de la extorsión que el Conductor y Radio Fórmula realizan a través de sus dos empresas, Acron y Ancla, las cuales han recibido más de 237 millones de pesos en contratos por menciones, campañas y entrevistas por parte del gobierno entre el año 2001 y 2015. ¡Pues vaya escándalos! Y sobre la salida del teacher y estos cambios en Televisa, la periodista Carmen Aristegui opinó que es necesario para dar paso a la apertura y pluralidad de medios en México. En abril del año 2000, Joaquín López Dóriga sustituyó a Guillermo Ochoa en el noticiero nocturno y desde entonces fue portador de las noticias en nuestro país. Pero todo en esta vida tiene un final y el suyo llegará el próximo viernes y a ocupar su lugar llegará la periodista Denise Merker, quien le dará profundidad a la noticia. Pero ya veremos si es así o si Televisa continuará siendo un medio oficialista. Como siempre, muchísimas gracias por ver todos nuestros videos. Yo sé que no te los pierdes todos los martes y los jueves conmigo y con Carla Rivera. Y también gracias, gracias por todos tus comentarios lindos que dejas aquí abajo. Y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales como arroba Estefania Yarse. Y también para que estés al pendiente de todo lo que hacemos en Mientras Tanto en México, ingresa a todas nuestras redes sociales donde podrás encontrar infografías, fotografías y todas las noticias. Y también para que veas los videos y noticias al momento, ingresa a www.mientrastantoenmexico.mx. Y si eres de los que no se puede despegar ni un segundo de Mientras Tanto en México, que espero que sí lo seas, también te invito a descargar nuestra app como Mientras Tanto en México, que ya está disponible en iOS, Windows y Android. Y nos vemos en el siguiente video. De ofrecer mejores y... no. Noticiero. No, en el espacio de la noche. Empresaria Mara... Mara. Campañas. Y ya se me olvidó la otra. Cambios en Televisa. La... Oh, la periodista. Iba a decir la comunicadora. Opino que es necesario estos cambios... No, eso no hay idea.